El barco viene ahora, lo único que hay que hacer es la foto, ¿vale? ¡A luego! ¡En Málaga! Que quería verla como Humphrey Bogan, sintiéndola de vida mientras miraba el tendrío. Hola, hola, hola. Hoy estamos en 15 de los kilómetros. Sí, hola, hola. La verdad es que hay que probar la mejor dirección, pero el que tenemos varios y las informaciones. Como un dicho. Sí, claro, claro. ¿Me lo veo para el premio? ¿Está un atorno de la mejor dirección? Qué lindo. Surel de la mejor dirección. Okay. ¿Y qué estás viendo? Sí, me dijeron que hay algo que vende. ¿Me manda una музыca? Gracias. 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 ¡Gracias!